Gracias por ver el video. Para dar inicio, me permito presentar a las distinguidas autoridades que nos acompañan en el presidium. Démosle la bienvenida a la maestra Susana García, secretaria académica de la Universidad Vasco de Quiroga. Recibimos al doctor Jesús Salgado Hernández, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud y director de la Escuela de Medicina. Doctor José Antonio Laniz Ugarte, invitado especial de las Segundas Jornadas del Día del Médico. De igual manera, el doctor Felipe de Jesús Domínguez Chávez, también invitado especial de las Segundas Jornadas del Día del Médico. Doctora Araceli Galvez Hernández, coordinadora técnica de la Escuela de Medicina. Bienvenidos sean médicos en formación, docentes, coordinadores de área y a la comunidad médica en general. Es un honor contar con su presencia. Estas jornadas están dedicadas a fortalecer el conocimiento y el compromiso de todos los aquí presentes. A continuación, solicito la presencia de la maestra Susana García Ramírez, secretaria académica de la Universidad, quien nos dirigirá un mensaje de bienvenida. Adelante, maestra. Buen día a todos. Va a ser muy breve, ya que el Padre Julio, creo que ya nos dio toda una cátedra, la primera cátedra del día para todos los médicos y futuros médicos de la Universidad Vasco de Quiroga. Es un gusto estar presente en las segundas jornadas del Día del Médico, doctor José Antonio Alaniz Ugarte. Muchas gracias, doctor, por honrarnos con su presencia. También gracias a todo el presidio, al doctor Salgado, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud y director de la Escuela de Medicina, al exdirector y primer director de la Escuela de Medicina, al doctor Felipe Domínguez. Gracias, doctor, por acompañarnos. A la doctora Galvez, que también es un impulso fuerte en la escuela, en todo el área académica. También a todo el equipo coordinador de la Escuela de Medicina, muchas gracias. A los docentes y a todos los alumnos hoy aquí presentes. Estas jornadas que impulsarán el conocimiento y la innovación de la formación médica para explorar los nuevos horizontes de la medicina contemporánea. Quiero aprovechar esta invitación para contextualizarlos sobre tres eventos históricos que impactan en su formación académica y en su formación integral. En congruencia con nuestra misión, formar agentes de cambio comprometidos con el bien común de la sociedad. Acontecimientos que ocurrieron cuando todavía ustedes no nacían. Voy a tomar solo tres, que son de 60 años hacia atrás para acá, sobre todo para que ustedes tengan memoria histórica como médicos y para que comprendan y vayamos enlazando el mensaje que muy bueno lo dio el Padre Julio. El primero fue hace 60 años. Justo en 1964, la Santa Sede se integra a la Organización de las Naciones Unidas, ONU, como Estado observador. El Papa Pablo VI fue el primer Papa que visitó las Naciones Unidas en 1965 para enmarcar la labor de la Santa Sede en la ONU. En su discurso, el Santo Padre Pablo VI señaló, Nunca como hoy, en una época que se caracteriza por tal progreso humano, el peligro no viene ni del progreso ni de la ciencia. Que bien utilizados podrían, por lo contrario, resolver muchos de los graves problemas que afligen a la humanidad. El verdadero peligro está en el hombre, que dispone de instrumentos cada vez más poderosos, capaces de llevar tanto a la arruina como a las más altas conquistas. El edificio de la civilización moderna debe levantarse sobre principios espirituales, los únicos capaces no sólo de sostenerlo, sino también de iluminarlo. Y esos indispensables principios de sabiduría superior no pueden descansar, así lo creemos firmemente, más que en la fe en Dios. Hace 60 años, en esta primera intervención de la Santa Sede, justo el pasado 30 de septiembre, el secretario de Estado Vaticano, Cardenal Pietro Parolin, en su intervención en la 79ª sesión de la Asamblea General de la ONU, volvió a explicar la postura de la Iglesia ante el aborto, los derechos reproductivos y la dignidad humana, y no negocia su postura contraria al aborto. El Cardenal Parolin, en su discurso ante la Asamblea General de la ONU, citó al Papa Pablo VI, la posición única de la Santa Sede como entidad religiosa y diplomática ha permitido salvar divisiones y promover el entendimiento más allá de las fronteras culturales e ideológicas, subrayando constantemente que el verdadero progreso sólo puede alcanzarse cuando se reconocen y respetan las dimensiones espirituales y morales de la existencia humana. Y justo este jueves pasado, en un curso de salud mental que el personal de la UBAC tomamos, nos comentaban expertos psiquiatras que los seis factores protectores para una buena salud mental son, lo primero, la familia, la cual también la quieren destrozar, la escuela, el trabajo, la religiosidad, la espiritualidad y las redes de apoyo. Espiritualidad, factor clave para ser un profesionista sano. El segundo acontecimiento ocurrido hace 43 años, en 1981. Se publica el libro, seguramente varios de ustedes lo conocerán, Bases filosóficas de la práctica médica hacia una filosofía y una ética de las profesiones curativas, del doctor Edmund Pellegrino, donde declara que la medicina es la más humana de las ciencias y la más científica de las humanidades. El libro habla sobre la importancia de formar la conciencia del médico en dos dimensiones inseparables de la vida, la profesional y la personal. Pellegrino sostiene que las escuelas de medicina, pese a su currícula apretada, deben atender a las dimensiones de la formación humana, ya que las horas dedicadas a la búsqueda de criterios humanísticos enriquecen el espíritu y restauran la aridez y a veces la dureza del trabajo en los hospitales. Por lo que es una obligación crear una sensibilidad y aprecio por las humanidades a los estudiantes, a través de clases, seminarios, lecciones magistrales que estimulen su interés o, como hoy las tenemos, sus jornadas médicas. El tercer acontecimiento es hace 29 años, en el año 1995. Todavía todos nuestros estudiantes presentes no nacían. Se publica la encíclica Evangelium Vitae, que habla sobre el valor y el carácter inviolable de la vida humana. Esta encíclica fue escrita por el entonces Papa Juan Pablo II, hoy San Juan Pablo, donde se reafirma el valor de cada vida humana y se insista a todas las personas a respetar, proteger, amar cada vida humana y servirla. Cito textualmente, todo lo que se opone a la vida, como los homicidios de cualquier género, los genocidios, el aborto, la eutanasia, todo lo que ofende a la dignidad humana, todas estas cosas y otras semejantes, son ciertamente oprobios que al corromper la civilización humana deshonran más a quienes los practican que a quienes padecen la injusticia y son totalmente contrarios al honor debido al Creador. Es decir, hoy como ayer, los dilemas éticos del médico continúan. Sigue avanzando la ciencia, sin embargo, la defensa de la vida, la defensa de la dignidad humana, la responsabilidad social del médico siguen intocables, pese a la presión social, a los avances tecnológicos y a la adaptación a los cambios. A medida de que la medicina evoluciona, es crucial que los profesionales de la salud se mantengan firmes en sus principios éticos. Los desafíos actuales son múltiples. Pobreza, conflictos, cambio climático, inteligencia artificial, erosión de los derechos humanos, que requieren no solo soluciones técnicas, sino un profundo compromiso ético con el bien común, la solidaridad y la caridad. El enfoque del médico UVAC debe estar centrado en la persona, reconociendo la supremacía de la dignidad de la persona humana como centro de nuestro ser y quehacer como profesionistas de la salud. Les invito que a través del discernimiento y la fortaleza personal, como estudiantes, docentes o profesionistas médicos, respondan siempre al odio con amor, a la injusticia con la dedicación total a la justicia, a la necesidad compartiendo su conocimiento, a la guerra con la paz, a la muerte con la vida. Dios los bendiga. Agradecemos a la maestra Susana por sus palabras. Ahora procederemos con la inauguración oficial de este evento. Invito al doctor J. Jesús Salgado Hernández, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, a tomar la palabra para realizar la inauguración formal de estas segundas jornadas. Gracias, maestra Julieta. Muy buenos días tengan todos ustedes el día de hoy. Me place estar en este lugar y sobre todo, lo más importante, el comentario que hice hace ratito. Es hermoso ver este auditorio. De por sí es un auditorio hermoso. El día de hoy se ve más hermoso, todavía más bonito, con la presencia de todos ustedes, con ese uniforme que enaltece precisamente a la Escuela de Medicina. Con el permiso del presidio, que quiero hacer la aclaración, que este presidio está lleno de personalidades. Nuestra secretaria académica, maestra Susana García Ramírez, gracias por estar aquí y darle esta importancia a este evento que para nosotros, de verdad, sentimentalmente nos llena de gozo el que cada año lo estamos desarrollando. No está por demás comentar que estas jornadas del Día del Médico, al interior de la estructura de medicina, siempre hemos tratado de que el nombre de estas jornadas lo lleve una gran persona, un gran ser humano y un gran docente de la escuela. Es por ello que este año, y no voy a decir currículum, ni historia, ni reseña, porque ya va a ser el momento para ello, pero que nos honra mucho la presencia y que el doctor Alaniz Ugarte esté con nosotros. Gracias, maestro, por estar aquí con nosotros. Gracias. También es importante comentar la presencia de la doctora Galvez como representación también de la estructura y también decirles que en el principio se encuentra historia de la medicina. Las manos que dio nuestro Señor, las virtudes, las aptitudes que le dio a nuestro ponente, precisamente ponente de nuestra conferencia magistral, y primer director de la escuela de medicina en su fundación, del doctor me es grato recibirlo, doctor, y que aquí nos esté acompañando el doctor Felipe de Jesús Domínguez Chávez. ¿Cuántas vidas, doctor? ¿Cuántos pacientes pediátricos, quirúrgicos, pasaron por sus manos, doctor? ¿Cuántos habrá? La historia, la vida y sobre todo el bello recuerdo que tiene usted de cada uno de esos actos. La verdad, me es muy grato que usted esté aquí también con nosotros. Y bueno, darle la bienvenida también a los docentes que están aquí presentes, a todo el equipo de estructura, al personal administrativo que también nos acompaña. Gracias por estar aquí y obviamente a todos los alumnos. No quiero dejar pasar la oportunidad de que hace un año en esta misma tribuna y con otra posición, pero hace prácticamente un año, estábamos cerrando y clausurando las jornadas, las primeras jornadas académicas de esta escuela, ya en la administración de nosotros y post-COVID. La verdad, nos llenó mucho de orgullo que varios docentes prepararan ponencias para ustedes. Y si recuerdan los que estuvieron en esa ocasión, unos ya no están, están en el internado y en el servicio social unos, pero el año pasado comenté yo que se iba a hacer una petición y una instrucción para que este año las jornadas, las segundas jornadas, fueran organizadas y presentadas por ustedes como estudiantes hacia sus docentes. Que fuera un regalo de ustedes hacia los docentes porque en realidad ya lo dijo el padre, lo dijo en la misa, ¿verdad? Están, son médicos en formación, ¿verdad? Pero hay que creérsela desde ahorita. No hay que recetar todavía, no hay que ver pacientes ni intervenir, pero sí podemos platicar. Y yo lo decía hace un año, si lo recuerdan. El médico en formación ya puede dar consulta, el médico en formación ya puede platicar con los pacientes en la comunidad. Hablo de no recetar, pero sí podemos instruir, educar, promocionar, prevenir. Y yo les decía que lo podemos hacer desde la casa, desde la casa, desde la comunidad, desde la escuela y alrededor de la misma. Es importante comentarles que ustedes están en un camino que van a transitar de altibajos, pero sobre todo de muchas emociones y satisfacciones. Les voy a compartir una anécdota que ocurrió hace unos días, no voy a, me voy a extender mucho. en la preparatoria donde fuimos a promocionar la escuela de medicina y la facultad de ciencias de la salud con los jóvenes de preparatoria que vamos a tener aquí también presencia en Expo UBAC, pero en la prepa donde nos tocó estar, en el tiempo de las preguntas, hubo una pregunta al unísono de todos los estudiantes de la prepa y la pregunta fue ¿y cuánto gana un médico? Está bien, pues o sea, tienen que ver por su futuro y tenemos que ver también por el emprendimiento, pero preguntaban ¿cuánto gana un médico? Y entonces yo les respondí pues bienvenidos a la carrera donde ustedes van a ser millonarios. Y todos ¡qué bueno! Vamos a inscribirnos, vamos a estar allí millonarios, pero de bendiciones, millonarios de buenas anécdotas y de buenos sentimientos de las personas hacia nosotros. Esa fue mi respuesta y si no, pregúntenle aquí enfrente, habemos varios millonarios, ¿no? ¿verdad? Aquí enfrente. La verdad, han escogido la carrera y lo decimos nosotros más preciosa que existe y ¿por qué no? Lo digo en tribuna y no. Y lo repito algo reiterativo, el médico, la persona que trabaja en todo lo relacionado al área de la salud, nosotros no somos más ni somos menos. Somos especiales. ¿Y por qué especiales? Porque nosotros nos dedicamos al servicio. porque a nosotros nos duele lo que le duele al enfrente y nos duele lo que le duele al paciente y nos duele lo que le duele a la comunidad. Por lo tanto, y no me queda duda que estas generaciones que van en camino y que van próximas a ingresar van a llevar el sello humanista de humanismo de Vasco de Quiroga y nos comprometemos a ello ante nuestras autoridades. Así lo vamos a hacer y así será. El día de hoy van a ser testigos ustedes de las exposiciones de nuestros compañeros, nuestros estudiantes que están en el programa Delfín, dignos representantes académicos de esta escuela y de esta universidad y que van a exponer ante ustedes lo que ellos bien hacen allá. Van a exponer ante ustedes lo que fueron a hacer en el verano. Por favor, hay que estar muy atentos de todo lo que ellos hicieron y por qué no, los invitamos a que se inscriban al programa previa convocatoria y que ustedes el próximo año estén en este estrado haciendo lo propio. Y el día de mañana cerraremos con toda la participación de la Sociedad de Alumnos, SAMU, todos ellos emprendedores, todos ellos también comprometidos con la escuela, comprometidos con la universidad y que también ustedes van a tener la oportunidad de ver qué tanto hacen en sus tiempos libres y por qué no hasta en tiempos extras que no son escolares. Bueno, pues va a ser una jornada muy productiva. Aquí vamos a estar nosotros ahora de espectadores después del acto inaugural y después de algo tan importante como es el merecido homenaje al doctor José Antonio Alaniz Ugarte y también ser testigos de una conferencia magistral que dejará en todos ustedes obviamente la historia, el hito de estar aquí con nosotros y que en el futuro todos ustedes en el hospital, en el consultorio, en el quirófano indudablemente recordarán con agrado este día. Estoy seguro todo el presidio estoy seguro que en este lugar en este momento estamos ante el próximo mejor pediatra del estado. Estamos en frente del próximo mejor cirujano del estado. Estamos en frente de la mejor gineco del estado, del mejor salubrista del estado. No me queda duda que en este recinto en este momento se encuentra. Hoy todavía no lo sabe pero ¿qué creen? yo sí lo sé y sí lo firmo. Muy bien, pues si me permiten y con su permiso maestra Susana les solicito ponernos de pie para poder hacer como decano de la Facultad de Ciencias de la Salud y director de la Escuela de Medicina tener el honor de inaugurar estas segundas jornadas académicas. Gracias. Pues siendo las 10.40 horas del día 21 de octubre del 2024 se declaran inauguradas el día de hoy las segundas jornadas del Día del Médico con la presencia excelentísima del doctor José Antonio Alaguiz Ugarte. Que todo sea en beneficio de la comunidad. Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos al doctor Jesús Salgado decano de la Facultad de Ciencias de la Salud por sus palabras. Muy bien, es momento de rendir un homenaje especial al doctor José Antonio Alaniz Ugarte una figura emblemática en el ámbito médico. Para dar contexto a este reconocimiento a continuación les presento su semblanza. ¿Pueden tomar asiento por favor? Ya los dejé ahí paraditos. Gracias. José Antonio Alaniz Ugarte es médico egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Especialista en medicina interna por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Tiene maestría en ciencias médicas igual por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En esa misma universidad fungió como destacado profesor de la Facultad de Medicina durante el periodo de 1982 hasta el 2018. Profesor investigador de clínica del aparato digestivo en el año de 1990 con metodología de la investigación enfocada en el razonamiento clínico. docente fundador de la Escuela de Medicina de la Universidad Vasco de Quiroga. Ha impartido las unidades de aprendizaje de Historia de la Medicina, Gastroenterología, Clínica Propedéutica, Neumología y Endocrinología. Es maestrante en la maestría en calidad de la educación por la UBAC con la tesis Capacitación Virtual sobre las bases y los procedimientos a seguir en la elaboración del diagnóstico médico. Hoy la Escuela de Medicina tiene el privilegio de reconocer la extraordinaria trayectoria de uno de sus miembros más destacados, el doctor José Antonio Alaniz Ugarte. Para hacer entrega de este reconocimiento pido su presencia al frente, doctor, así como un fuerte aplauso por favor de todo nuestro auditorio. De igual manera convocamos al doctor Salgado quien hará la entrega de este reconocimiento. Qué lindo, gracias. Perdón. Perdón, no nos pasaron el inalámbrico. Le vamos a entregar este reconocimiento al doctor en presencia de todos ustedes en nuestro presidio. La Universidad Vasco de Quiroga a través de la Escuela de Medicina con profundo respeto y admiración otorga el reconocimiento al doctor José Antonio Alaniz Ugarte. Perdón. Médico fundador y pilar de nuestra institución cuya dedicación y pasión por la enseñanza ha marcado a innumerables generaciones de futuros médicos. Su legado, doctor, trasciende las aulas dejando huella en cada uno de sus estudiantes y colegas quienes han aprendido de su ejemplo y compromiso incansable con la salud y el bienestar de los demás. Agradecemos su entrega, enseñanzas y la inspiración que continúa brindando día a día. Muchas gracias. 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 Invitamos al doctor Ugalde que nos regale unas palabras. Sí, bueno. Quiere aquí doctor o pasarla. Sí. Gracias. Gracias. Antos Calvo. Gracias. Buenos días. Guardo, recuerdo, perenne de dos maestros que han dejado huella en mi imborrable. Uno, el maestro Francisco Esquivel Rodríguez, clínico de excepción y un gran ser humano, de quien he procurado divulgar su método de diagnóstico clínico. Y otro, el maestro Juan Abraham Bermúdez, a quien superó solamente en lo callado. El maestro Esquivel decía, me gusta estar con los jóvenes que son médicos en formación. y yo también. El médico nunca deja de aprender. Decía también, una cosa es aprender medicina y otra, aprender a ser médico. La erudición no siempre conduce a la sabiduría, pero sigo tratando de aprender a ser médico como médico en formación. El maestro Abraham en una ocasión me preguntó, ¿sabes qué significa cuando a uno le quieren hacer un reconocimiento? No, maestro, contesté. Una, es porque ya estás viejo y otra, porque tienes amigos. Les agradezco a los amigos que me han honrado con este reconocimiento. Mis dos maestros llenos de sabiduría y en esa sabiduría contaron con muchos amigos. Siguen con nosotros. El maestro Esquivel en espíritu y don Juan gracias a Dios nos sigue acompañando. Un amigo, el doctor Felipe Domínguez me invitó a formar parte de la plantilla fundadora de esta escuela. Más amigos los que son ahora directivos de la escuela. Estar viejo tiene muchas ventajas. No hacemos fila para entrar, la memoria antigua se mantiene intacta y la reciente se resuelve con el doctor Google. Una desventaja es el riesgo de caer en la rutina porque es más confortable el refugio de la rutina donde estamos cobijados en la inercia mediocre de algunos entornos. Esta escuela surgió por la excelencia termino con un llamado queremos ser felices amemos porque el que ama se esfuerza el que se esfuerza se mueve y el movimiento nos muestra lo mejor de la vida. Muchas gracias. ¡Gracias!